Hola, soy Granero Pedro Morando, bienvenidos al Regimiento de Granero Sarcaballo de Granero San Martín. Estamos haciendo este video con motivo de toda la gente que no nos puede visitar hoy en la noche del museo, es increíble. Y bueno, esperemos que tengan grandes experiencias, los que puedan venir van a ser bienvenidos, y los que no, bueno, justamente esperamos que puedan aprender algo y llevarse algo lindo de este pequeño video que vamos a explicar a continuación. Bueno, estamos en el gran fondo del símbolo sanmartiniano, lo que podemos observar a mi derecha es una réplica del sable general de San Martín, no es el sable original, el original se encuentra en el Museo Histórico Nacional. Arriba tenemos la Virgen del Carmen del Cuyo, que es la Virgen que San Martín elige como general y patrona del ejército de los Andes, entregándole su bastón de mando. Luego aquí podemos ver una réplica de la bandera del ejército de los Andes, que fue confisionada por los descendientes de las damas mendocinas. La bandera original se encuentra en la provincia de Mendoza. Esto se encuentra, como dije anteriormente, en el gran Juan de los hijos de los sanmartinianos, en la entrada de nuestro museo. El lugar que nos encontramos ahora, este es el oratorio del general de San Martín. Esto es una réplica del oratorio que tenía el general de San Martín en Mendoza. Todo lo que tenemos alrededor, como podemos ver el altar, inclusive los detalles de la pared, que se llaman marianas, son decoraciones típicas de la época. Pero lo más importante es que está todo hecho en plata peruana, plata peruana original. Y la Virgen que tenemos ahí, que es lo más importante de todo, es que es la Virgen del Carmen del Cuyo original. La misma Virgen que el general de San Martín rezaba. Así, pero bueno, como dijimos, está todo ambientado, para mostrar bien lo que era el oratorio que tenía el general de San Martín en Mendoza. Bueno, sigamos por acá. Acá tenemos tres objetos muy importantes, arrancando por la foca del servicio original del general de San Martín en el ejército español. Este documento data de 1804 y muestra los reservios de San Martín desde Cadete hasta Capitán II, junto con sus acciones de guerra. Luego abajo tenemos una réplica de espada de Bailén, que es la espada que vibra el ejército de Bailén contra la polémora pala, contra Francia. Y arriba tenemos, sí, un rosario, sí, de madera del Monte de los Olivos, que usó San Martín desde 1808 hasta 1820. Estamos en la Serra San Lorenzo. En la Serra San Lorenzo, obviamente, vamos a mostrar algunos objetos, el cuadro de lo que fue el combate de San Lorenzo, que fue no solo el bautismo de fuego de nuestros ganaderos, sino el único combate que se libra en territorio argentino. También podemos ver una obra de Ramontes y una obra inconclusa y por lo que está terminada, que muestra la glorificación al sargento cabrón y al granero Alborreo. A mi derecha tenemos un biograma del combate de San Lorenzo. Muestra muy bien lo que es el comento, sí, con la carga de caballería contra los realistas. Luego, por aquí, tenemos un cuadro, sí, bastante llamativo, un gol en el muy fuerte, fue hecho con un artista brasileño. Este cuadro mostra muy bien lo que fue la cena de Cabral con San Martín, sí, cuando da la vida por el general San Martín, el sargento Cabral. Y luego por acá tenemos un sable original que fue, estaba enterrado, sí, cuando se libró el combate de San Lorenzo, sí. Este sable lo desenterraron y bueno, ustedes podrán ver el deterioro que tiene y a su derecha tenemos un mismo sable, pero bueno, obviamente en buenas condiciones para que se pueda ver cómo era realmente el sable, sí. Bueno, seguimos por acá, así que tenemos varios elementos muy importantes. Uno de ellos que podemos ver aquí, es una maqueta así, meramente ilustrativa, que muestra, obviamente, en la parte de abajo, muestra diferentes datos que llevaron al cruce, sí, como armamento, distancias que recorrieron y efectivos. Lo que podemos ver en la maqueta muy bien son los nombres de los cruces iguales con los granaderos, sí, luego a mi derecha tenemos un famoso cuadro, sí, el cuadro que muestra el cruce de Paz a los Patos, sí, Paz a los Patos. Obviamente, lo que tiene importante esta obra, sí, es que se lo muestra al general San Martín, no, a ver, no tan glorificado, sí, sino que se lo muestra de una manera más como realmente fue el cruce a San Martín, arriba de una mura, sí, este, con su granadero, sí, no se lo vea a San Martín solo, se lo vea a San Martín en una escena más cotidiana de el cruce de los Andes. Y debajo tenemos documentos originales, sí, del ejército de los Andes. Bueno, a continuación aquí podemos ver una parte de la batalla de Maipo y una orden de la batalla de Maipo, sí, este, inclusive con la noticia del triunfo de Chacabuco junto con la jornada de Maipo que fueron impresos en la imprenta de los niños expósitos. Y debajo tenemos un sable de caballería típico de 1815 y una empuñadura de sable de granadero y mobarra de lanza encontrada en el campo de batalla de Maipo. Bueno, aquí tenemos una obra muy particular, porque si lo van a San Martín, realmente, si lo van a San Martín, lo ven con un uniforme muy particular, que no es un uniforme que estamos acostumbrados a lograr a los trunaderos, sino porque, si nada, es porque el señor San Martín estaba en Perú, sí, y acá estaba portando el uniforme Perú, no, que realmente lo utilizó. Y detrás podemos ver, bien, a lo que era la ciudad de Lima, eh, la ciudad de Lima con sus proyectos, edificios, construcciones, y construcciones altas que en su momento suelen ser iglesias. Luego seguimos con acá, que tenemos varios importantes libros, 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 que le dio a San Martín. Luego tenemos un escudo de los pistoleros de Araón, sí, del protector del Perú. A su derecha tenemos un estribo típico, un estribo peruano, de 1800. Tenemos vajillas, sí, copas de licor que pertenecían al Libertador, con las iniciales talladas. Tenemos una jarra y bandeja de plata que le fueron cosechados al Libertador por oficiales del Regimiento de Granaderos en Lima. Y debajo de eso tenemos un casco de lancero peruano. Luego por la izquierda tenemos unos documentos, sí, de San Martín, como el protector del Perú, sí, documentos originales, que si pueden lo van a ver un poquito más de cerca. Bueno, seguimos por aquí. Lo primero que podemos ver arriba son diferentes cuadros, sí. Esos cuadros muestran todos los que fueron jefes de regimiento desde 1812 a 1826. Luego por aquí tenemos un poncho que perteneció al coronel de Navología, con el cual se ponían el resto del general Lavalle. Y a la derecha del poncho tenemos un cofre, plenamente representativo del cofre donde los granaderos cuando regresan de la campaña depositan sus armas. A la izquierda del poncho tenemos diferentes objetos particulares, como con decoraciones, sí, conferidas al general Tomás Guido, libro de táctica militar que perteneció al general Pacheco, un mate de plata y reborde de oro que perteneció al general Lavalle. Lo bueno que tiene esto es que, bueno, uno piensa en los próceres como algo muy lejano y realmente uno se tiene que imaginar que eran personas iguales que nosotros en el sentido de que hacían cosas tan cotidianas como el tomar mate, sí, tenemos un reloj de bolsillo que perteneció al general Antonio Álvarez de Benales, un libro de táctica de caballería que perteneció al general Hipólito Bouchard, y dos hables, sí, que uno de ellos perteneció al brigadero general Juan José Matías Apiola, sí, que fue jefe de cuerpo en 1816, vi una espada del general Guillermo Miller, mmm, llegamos por este cuadro con el gran maldito perteneció a la arquitecta George Scott, este cuadro lo que muestra, muestra a San Martín, que si se fijan bien, no muestra la imagen de un libertador, sino que muestra la imagen más de un conquistador. San Martín, si lo ven, está muy amistada, no es el típico que estamos acostumbrados a ver, porque él en realidad es más alta, ponemos la parte, pero el artista le cambia la cara por la cara del general San Martín. De igual manera, el artista pintó a lo de San Martín al libertador, sí, detrás, para que podamos a pensar cómo realmente era. Podemos ver una copia engrabada del agarrotipo que le fue tomado al general San Martín. Esto tiene muchísima importancia, porque a partir de esta imagen, la figura de General San Martín empezó a no tener, o sea, no hubo más debates en cuanto a la figura de él, por lo menos en su vejez, porque, bueno, se ve perfecto cómo era la imagen de él ya de grande. Luego por aquí tenemos una llave, así, que es la llave de la cripta del primer entierro de General San Martín en Notre Dame. Acabo de destacar que a partir de esta imagen que tenemos aquí, se hicieron muchas obras, sí, que a lo largo del recorrido vamos a salir. Continuamos con la sala del arte de nuestro museo. Lo primero que tenemos acá es un ahora bronce, sí, que muestra una escena típica de nuestro regimiento a diario, sí, muestra herradores, sí, poniéndole las herraduras a su caballo, sí, es una escena que nosotros podemos ver a diario nuestro regimiento. Luego arriba tenemos un carbón y pastel de Guillermo Ruz del año 2008. A continuación, voy a mostrarles un poquito del otro, el cuadro que tenemos y las obras que tenemos en nuestra sala de arte, que van desde artistas nacionales e internacionales, sí, como Florian Socorrián Campos, sí, José Fernández de Villanueva, Héctor Doro Marenco, José Luis Salinas, sí, y algunos artistas más. Bueno, en esta sala podemos ver varios objetos particulares como fueron regalos de presidentes tanto argentinos como extranjeros. Lo primero que podemos ver es un reloj que perteneció al presidente Garrúa, una lapicera que perteneció al presidente Villa, que fue granadero clase 1900, y una copa de cristal y plato de Barcelona que pertenecieron al presidente Roja. Arriba a mi izquierda un sillón que lo obsequia al presidente Bela Bumbe Terri al presidente Alfonsi, que inclusive el presidente Alfonsi lo usó y luego lo donó al regimiento. Luego a mi derecha tenemos varios objetos relacionados a lo que fue el año libertador, con uno de los más importantes que fue el primer libro de visitas firmado por el presidente Perón. Bueno, en esta sala histórica tenemos ya objetos e imágenes, ya relacionados al regimiento a partir de su recreación en 1903 en adelante. Recién en 1909 igual cabe destacar que el regimiento de los granaderos están separados, que es en el cuartel de Palermo. Lo que están viendo ahora son algunas imágenes de la ceremonia que asistieron nuestros granaderos cuando se inauguró un monumento al general San Martín en Francia, acompañado con algunas imágenes. Luego aquí tenemos vajillas de porcelana de limón y escribidas para los vecinos oficiales cuando se estableció el regimiento en el cuartel de Palermo. Luego ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue el regimiento en los principios, con algunos granaderos soldados, imágenes originales y fotografías del frente del cuartel en el año 1908 hasta 1934. Luego a mi izquierda podemos ver un borrador del decreto de la recreación del regimiento, redactado por el ministro de guerra de ese momento, el general Pablo Breccieli. Y luego aquí debajo tenemos algunos borriones pisables. Lo más importante destacar es que estos borriones son borriones antiguos, del 1900 en adelante y 1903 en adelante, que usaron estos granaderos y han tenido modificaciones. Como pueden ver, mi borrión no es el mismo lo que tenemos ahí. Luego por aquí tenemos un cuadro muy particular, el cuadro del Augusto Dómez Romero, del 2013. Este cuadro muestra muy bien, si ustedes se fijan, lo único que veo a una simple vista es una carga de caballería, una simple carga de caballería, pero en realidad no. Si uno inicia desde la izquierda hacia la derecha muestra muy bien lo que fue la evolución del uniforme de granaderos. Bueno, esta fue una breve recorrida de nuestro museo. Espero que les haya gustado y les haya interesado. todos los que puedan acercarse a la noche del museo de hoy, 4 de noviembre, los esperamos. Y todos los que no, cuando puedan visitarnos, estaríamos muy agradecidos y muy contentos de recibirnos. Espero que les haya gustado un poco la recorrida, sepan que fue muy breve y que hay muchísimo más por conocer. Gracias por ver el video.